y el ver esto es lo que te digo y ya ya me puse a sacar el agua la monica aquí pero acuérdate que nosotros vamos yo el que le fue el que puso el cielo y puso todo lavamanos el toro y yo no más quente la gente de que yo no hice nada yo no pinté yo pinté nomás y acuérdate que en el techo no le hicimos nada al techo solamente se compró una poquita hebrea para ponerle en los hoyos pero nunca había llovido como llovió ahora llovió por donde le llovió a la casita por donde quiera y se le metió el agua por varias partes ahí voy por varias partes por ejemplo y luego en el baño también por el baño este es de madera es decir ahorita le estoy sacando la monica de todo esto mira esta la copa para allá ahorita lo voy a dejar seco del piso pero así urge comprarle una impermeabilizante urge 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 eso tampoco puede esperar ya aparte que la va a servir para el tiempo de calor también interesante de decirlo como aislante también no lo hace tanto el calor aquí pero si sigue el ver si urge urge comprarle el impermeizante para el techo porque como te digo nosotros no le metemos mano al techo todavía y ya no dimos cuenta pues que sí que sí lo ocupa y emergencia y como quien servir no llueve rara la vez como cuando llueve pero cuando llueve viene un famoso aquí también mira ya ya bailó madre el techo hay que arreglarlo también otra vez pero ya así que para que no le te mete y mete y no a la casita cómprate la cubeta y peronizante y te vas a ahorrar muchas muchos problemas estás atrás ahorrar muchos problemas muchos detallitos de estos así que pues la moni está bien que se haya ido descansar a un hotel me da gusto que se haya ido esos y el ver hay que sacarlos están horribles monos horrible eso sería muy va que todo muy cabrón yo y todo pero esto es a mí en lo personal eso no trae bueno nada bueno en una casa menos de tenerlos de adorno esto es traer pura maldición pura pura ruina puro puras cosas feas si de por cien en la casita no se siente muy bien que llegamos todavía el ambiente imagínate con estas cosas tan feas estas cosas hay que sacarlas de aquí y así que autorizan inmediatamente y me las desaparezco de aquí de volada ese por ejemplo es un duende los duendes sean lo que sea son cosas no son cosas de dios ni nada de esto así que si quieres que haya buen ambiente aquí hay que deshacernos estas cosas pero pero sí bueno pues te dejo entonces porque ya 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 vine a ver qué onda aquí voy a seguirle aquí en la casita nos vemos